Luego de los escándalos de corrupción que han sacudido a la FIFA durante la última semana, en los cuales el FBI ha implicado a los máximos directivos de la Comebol, Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, salió a defenderse. Las puertas de la Federación Colombiana de Fútbol, las puertas de las cuentas personales de nosotros, están a entera satisfacción para que puedan ser revisadas. De esa misma manera se lo hemos manifestado a la Fiscalía General de la Nación, queremos hacerlo en los próximos días, en lo que tiene que ver con los organismos de Hacienda o de quien corresponda. Bedoya desmintió que la Federación Colombiana de Fútbol haya recibido un millón y medio de dólares en sobornos por parte de otros directivos de Comebol. La Federación Colombiana de Fútbol no ha recibido un peso ni de la firma Datiza, ni de la firma Traffic, ni de la firma Torneos y Competencias. Luis Bedoya aclaró que no había salido al paso a las acusaciones en su contra porque se encontraba en el Congreso de la FIFA, donde se reeligió a Joseph Blatter como presidente. En definitiva, el panorama para el área suramericana sigue siendo oscuro. Hace unas horas, el secretario de Comebol, José Luis Meisner, puso en duda la realización de la Copa América del Centenario en 2016. ¡Gracias!